El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el conversatorio sobre la economía para la emancipación de las mujeres. La actividad contó con la participación de María Machicado, representante de ONU Mujeres en Guatemala. Como bien ya se definía anteriormente, hablar del empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento económico de las mujeres es transformar. La mitad de las mujeres están trabajando, eso es bueno o malo, y yo creo que para una economía es desperdiciar la mitad del talento humano y la mitad de los aportes. Sin embargo, si reconociéramos ese otro trabajo que hacen, que representa el 25% de la población, perdón, del Producto Interno Bruto, si lo reconociéramos, lo valoráramos, le diéramos una seguridad social, ya no sería tan malo el indicador. Dora Marina Koch, subsecretaria de Políticas Públicas de Cigeplan. La superación de las debilidades presentes también pasa por fortalecer el papel del Estado como un mecanismo de índole política y social que garantice la gobernabilidad, la democracia y la consolidación. Isabel Saenz, del sector de mujeres y del movimiento mesoamericanas en resistencia. Las experiencias económicas son experiencias que mueven, producen, crean, recrean, distribuyen y comparten trabajo pagado y no pagado. Trabajo de cuidado, dinero, bienes naturales y no naturales. Saberes, poderes, tienen pretensiones de provocar cambios sustantivos en la vida de las mujeres. Y Celeste Molina, especialista en sistemas alimentarios sostenibles de Oxfam. Trabajar para reducir estas inequidades y para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres también requiere un trabajo sistémico. Entonces este marco transformador de liderazgo para las mujeres creemos nosotros que nos permite ir a analizar cuáles son las causas raíz de la desigualdad. El empoderamiento económico es un punto de partida importante que luego le permite a las mujeres desarrollar confianza, ir desarrollando habilidades específicas que luego la van llevando de manera gradual a incrementar también su participación. El evento forma parte de las iniciativas que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ONU Mujeres, MUNDUVAT, el sector de mujeres y Oxfam impulsan para generar espacios donde se discuta el papel y situación que las mujeres tienen en la economía del país. Oxfam. Trabajamos por un futuro libre de injusticia y pobreza con un enfoque basado en derechos. Oxfam.